y a gastar que la vida es una cada una de nosotras puso mil 500 y ustedes mi amor son dos cuántos son tres mil y eso sin contar todo lo extra que gastaron mariel yo tuve que coger de un dinero que no era mío para pagar yo necesito que tú por lo menos me ayudes con la parte de lo que tú gastaste toma yo veré cómo te pago los otros yo veré no mi amor ponle una fecha porque ella muy bien se le dijo que lo dejara para otra ocasión y ella no quiere pero para el 30 de este mes verdad porque hablaré claro si el 30 de este mes y si no te lo da tú me avisas que yo vengo personalmente y se lo cobro que yo sé dónde ya vivo sí sin falta falta y en verdad tú no piensas salir pero está en tu plan de pagarle o no pero es cuando yo quiera o pueda pero no con eso porque te metían pero tú misma dijiste que era el 30 y ya pasaron varios días tú estás conmigo o estás en contra olvidemos este tema ya bien 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 mi amor tengo dos días seguido yendo a la casa de maría y dije que no está no está pero yo sé que está ahí pero qué mala paga pero de aquí no me muevo yo hasta que no aparezcan si yo sé que ella se enconde pero nada deja de estar gastando tu pasaje ella no nos va a pagar tú gastas más yendo a su casa que lo que ella me debe olvida eso ya no te preocupes de verdad que mira que se me salva porque yo no la he encontrado no se te agradece pero ya olvida eso hay que seguir nos mortificando ya tú sabes un millón de gracias bebé mira y qué pasó con mariel te resolvió con la cosa yo fui el día 30 y el primero y no la encontré por parte entonces tú sabes que scar le dijo que iba a ir personalmente ella fue el día 2 y el día 3 y que tú crees ella tampoco la vio es una irresponsable porque delante de todas ella quedó que te iba a pagar el 30 ay no voto pollo deja eso así mejor que se aleje en esa persona hay alguien en la puerta si déjame ver a muchos años como tú estás bien y cuando llegaste antes de ayer pasa sí que calor en este cielo francesca él es alex un amigo mía francesca alex siéntate siéntate y dime a mi muchacha que está el tono hay aquí con un calor loco por ir a la playa hay si muchacho no diga nada que mira la temperatura sería que está subiendo ahí sí pero sé que está poniéndose ropa sin fresca y que lo que soporta vámonos ya hay no me yo tengo una mala experiencia de la playa reciente que por ello no bueno la que sabe que no va para allá soy yo con decirte que ahora mismo la palabra playa es mejor indimensional o por si ese problema uno para un río a bueno tuve deseas y me gustaría nada mal claro vamos temprano para allá y cocinamos ahí mismo y lo veo bien sí que tú dices por mí no hay problema claro inviten a sus amigos y así no vamos solos bueno la única que yo pienso en scarlett después de ahí más nadie a bueno en ella yo pensaba pero después en más no ok pues déjame avisarle por whatsapp para qué día sería entonces o para estos domingos que ustedes dicen sí sí está bien y mira que no estaría mal invitar más gente porque como vamos a cargar mucho bulto y hay que cocinar así nos ayudamos entre todos claro y que cada quien haga algo también bueno como usted no tiene nada más nadie para llevar yo tengo un amigo y una prima que me escribió hace muchísimo para ir de que para un bonche así y hace un olorio buenísimo a no pues no se hable más lo que tenemos que hacer es calcular los gastos y así se sabe que va a aportar cada uno y lo que le toca hacer sí que cada quien lleve lo suyo y que se le asigne lo que se va a hacer allá y eso que yo conozco un río que sé que le va a gustar y lo bueno que no va a mucha gente bueno porque no se hable más scarlett me respondió me dijo que no va a poder porque va a estar ocupada pero nada vamos nosotros entonces qué es lo que vamos a hacer podemos solo querer salami con frito ay dios arroz es que eso lo que más se hace en el río pero está bien llevemos un racimo de guineo para los que no quieran arroz eso sí que yo no lo voy a pelar ay si eso combina con un escabeche de jaiba y adivina quién lo hace para lamerse los dedos bueno pues yo habló con mi prima que llegue los crios y que yo pelé los guineos también nítido entonces yo me encargo del jugo el hielo la cerveza y voy a fregar yo me encargo de las zonas y de preparar la jaiba pues nada yo me encargo del caldero y busco el transporte le digo a mi amigo que es una madrugada antes de buscar la jaiba nítido entonces de cuánto tendríamos que poner sería mejor de mil pesos ok así eso nada con suficiencia para comprar lo que necesitamos y comprar suficiente comida esto aquí sí que está bueno para nosotros ahora sí es verdad que lo vamos a pasar bien chicos yo lo traje por aquí porque por allá arriba vienen más personas y esto es un escondite que casi nadie conoce ah no está bien está bien bueno vamos a empezar a buscar la leña vamos a preparar este fogón de una vez si de una vez mira pero a qué hora llega la prima tuya porque vamos a necesitar mayura no se debe que llamar ok está bien comunícate con ella a ver yo voy a ir preparando el fogón está bien bueno yo voy a buscar la leña dale con la leña ala hasta pudiste comunicar con tu prima no todavía no puedo comunicar con ella pero tengo si le pasa algo no 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 creo porque realmente necesitamos otra mano ayuda si no no vamos a avanzar ojalá que no me queda mal no ojalá no cambie de parecer como pasó con jennifer bueno ojalá que esté equivocada porque yo le pague su parte y ella me lo va a dar aquí ojalá no te pase como a nosotras con una amiga que invitamos a la playa y nos salió bien cara que momento más incómodo pasamos ese día con tu amiga y su prima y qué pasó no les pago no sólo que no nos pago sino que aparte llevó a una prima disfrutaron de todo lo que nosotros llevamos y al final salieron quejándose lo peor fue que ella dijeron que iban a pagar y nosotras fuimos a su casa y se escondieron y la bonita que ni la llamada coge huepa así mismo pero nada concentrémonos en pasarla súper bien hoy y olvidémonos de eso ahora gente así con nosotras no vuelve a salir ya lo sabes no tranquila a ella no nos va a quedar mal ella va a venir no pasa fácil oye pero por lo más yo tengo que yo voy a dar yo lo voy a dar tú lo que debería de buscar un cuchillo lindica para que me ayude es que tú estás haciendo le faltan mucho a los guineos no faltan mucho no bueno ya yo voy a terminar de pelar los guineos porque quedan poco pero la prima tuya que acelere para que ponga la ropa por lo menos mira a veces tú logras comunicarse con ella me trato de comunicar con ella pero no responde nada cualquier cosa yo lo pongo yo espero que esa noche se lo me va a quedar mal yo estoy feliz para entrar al agua que lo hace espérate déjame ir con el hígado ahorita se me quema esa agua se ve que está cómoda ya yo traje la roya ya en cinco minutos está listo eso no fuimos camina camina te voy a entrar con la garra no yo me la quito cuando me voy a entrar bueno miren chicos nosotras vamos a ir al río a disfrutar mientras ustedes se van a encargar de todo eso porque mucho que nosotros hicimos no tranquila nosotros atendemos eso sí no pueden comer ni beber hasta que nosotras salgamos y cuidado con las aguas que están contadas sí porque todo está contado para que después no digan no que yo no comí de esto que no bebí de aquello así que esperen que nosotras salgamos vamos vamos cuidado bueno vamos a esperar que estas mujeres salgan ahí y yo con esta hambre y por no saber nada no estaré impulsando de esto y mime tú vas a pagar tu cabello yo no creo que estas aguas ahora yo quiero que tú vayas me acompañes y te voy a enseñar una cacada que está allí lindísima vamos a ver pero vamos vamos por aquí cuida encarámate tú primero espérate por ahí por ahí ay al fin llegamos pero mi prima por fin llegaste te estas esperando y falta mucho no el me dijo a un minuto a mano derecha pero mira mira ando bien yo creo que esos son ellos que están allá tu estas segura porque no se ve si y se ve hasta un fogón tú sabes lo que vamos a hacer vamos a encontrarlo para allá porque tú sabes que no nos podemos dejar ver porque nosotros no vinimos a coger lucha ni a nada nosotros es lo que vinimos a comer y a disfrutar mi amor vamos vamos cuidado y cuando en sutra veamos que yo estoy subiendo los platos a comer y nos vamos directamente para allá mi amor nos hartamos, gostamos y nos vamos claro mi amor por qué coger lucha en sutra vez nunca no mi amor obvio mi amor claro que no yo me voy a estar con ay si primo santa poni esto esta lejisimo ay si primo santa poni esto esta lejisimo pero yo lo que quiero es cerveza y comer se ve que huele rico aquí no hay nada que comer busca los platos vamos vamos el vino es que para los demás que se estan bañando allí a quien hay que esperar y quien es ella ay una prima mía que yo la traje para que no se me quede sola en la casa mira vamos a buscar los platos porque yo aparte yo tengo que coger lo que me toca como me digo que espera gente estamos andando dice que te aportaste pero te me voy a dar lo tuyo una vez que yo vine yo te voy a pagar tu cuarto estate tranquilo yo espero eso claro dame el plato ahora que lo pienso lo diga tambien si 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 anotalo yo veré como te lo pago uy ay pero este es tan rico como sirvase sirvase coja todo lo que usted quiera eh que esto es de nosotras y ahora que hago bueno yo no se es tu prima atiendela uy así es que me gusta llegar a los lugares que este es todo listo dame para yo jarchamelo todo uy mmm 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 es que si esta rico dios mio mmm voy a probar mi arroz mi amor mmm a la perfeccion buenisimo prima esta bueno bien bueno que le dije a usted mi amor que vamos a mirar ay uy que refrescante y más aquí uy que rico mmm wow pero que linda esta cascada definitivamente me encantaria volver si pero no te bañate y tanto que te gusta el agua para la proxima no se preocupa que pasa espérese pero esas no son las famosas niñas ay vela aquí ay pero esa era la prima que el estaba diciendo bueno como ustedes no tienen a más nadie para llevar yo tengo un amigo y una prima que me escribió hace muchísimo para ir de que para un bonche así y hace un locrio buenisimo buenisimo como usted siempre nos ha dicho que te gustan los viajes te ganamos un coro para el río te anotas oye claro que yo voy tu solo tienes que decirme donde y cuando ya tu sabes se va a cocinar allá mismo tendrás que hacer un aporte de mil pesos cocinar el locrio y pelear los dineros pero claro cuenta conmigo mi amor eso suena fantástico yo no me voy a quedar no mi amor ah pues yo cuento contigo tranquila yo no te voy a dejar uy gracias por avisarme primo usted solo tiene que darme su hermana de cuenta que yo se la deposito o se la doy a ella se la doy a ella mire y nosotras buscandola y tanto que iban a su casa a buscar el dinero como la vida no la puso aqui frente a frente prima usted sabe correr claro pues corra espérese ay son ellas ay no dale por ahí espérese dale por ahí yo lo doy por abajo no la deje ahí parense ahí que por mi cuarto no se van a quedar espérame corra corra pasa de abusadora prima prima estoy aqui ay ay corra no me voy a decir prima no dejen que yo la agarre por eso ya tienes que ir a su casa va a estar en el gimnasio la agarre ahhhh una pitadora pero vamo a ver si usted lo va a apagar ahora vamo a ver moviendoselo ajeno sin poner nada si sea bueno ahhh 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 Ay, amiga, no me lo vas a creer. Te estaba buscando. Oh, muy buena tu búsqueda. ¿Por qué estás aquí? ¿Vienes a cuidarme? Sí, eso yo quisiera. Ajá, sí, cómo no. Chicas, no sé lo que está pasando, pero analicemos las cosas. Cálmense, por favor. Siéndote real y sincera, las cosas no me han salido bien económicamente. Oh, no te está yendo bien económicamente. Le ibas a pagar a Alex. ¿Y la cuenta que tenías con nosotras? No, yo no le iba a pagar a él. O pregúntaselo a ella. No. ¿Qué? ¿Entonces yo soy un relajo? Calma, tómalo con calma, que ese dinero se lo sacamos hoy. Ah, estas eran de las muchachas que me hablaban. Sí, primo, yo le pago el 30. Tómalo con calma. Con calma, hasta que haya una ballena en mi mano, yo no voy a estar tranquilo. Y en ese ratico que ustedes tenían ahí, ya se habían comido más de la mitad de la comida. Y casi todas las cervezas se la habían tomado. Son barriles sin fondo, tienen familia en el estómago, ¿eh? Págalo a esa gente, págalo. ¿Págalo? ¿Con qué? Tú sabes, con lo que tú tienes ahí. Tú le haces eso a todo el mundo y no le pagas. No, hombre, yo ya estoy acostumbrada y ellos no van a hacer nada. No es lo que parece. Confía en mí, así como lo has hecho hasta ahora, para saltarte. ¿Cómo lo hacemos? No, 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 ya, ya llego a pagar. Te voy a pegar. ¡Oh, aparecieron! Revisa que está completo, si no usamos otra técnica. Sí, está completo, pero qué vergüenza llegar hasta estos extremos para pagarme mi dinero. Lo bonito es que ellas pensaban que se iban a encontrar para siempre, sabiendo que este mundo es tan pequeño. Como te dijeron aquella noche, arrópate hasta donde tu sabana te da. No tienes que salir a todas partes si tú no puedes. Ya veo que sí. Tienes razón. Pero vengan, vengan, que ustedes ya pagaron. No vinieron a disfrutar del río y de la bebida y comida. Vengan, vengan. Ahora es que se va a disfrutar aquí y se va a gozar. Yo te lo dije, qué vergüenza. ¡Vamos, vamos! ¡Sal de ese río que está rico! Que no quede ni una basurita. Lo que ustedes están haciendo es una humillación. Porque yo te dije a ti que te lo iba a pagar. Y lo trae hasta bien limpio, que bastante trabajo pasamos para traerlo. Bueno, prima, yo no sé que usted era así. ¿Usted se lo buscó? Vividora. Y se va caldero. Yo ni en mi casa traigo caldero. Yo no te dije a ti que pagara esos cuartos. Ahora estamos aquí pasando vergüenza. Buena lección la que están llevando. ¡Ey, ey! Y recuérdate que aquí hay un vaso. ¡Eh! ¡Recógelo! Con esto, yo estoy más que convencida que ellas van a aprender y no se lo van a volver a hacer a nadie. Buena, abusadora. ¿Estás de acuerdo en que las personas deben arroparse hasta donde su sábana le dé y ser responsable cuando se comprometan con algo? ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Gracias.